Hola, siniestras, estamos con Jorge Magaña, director del Festival de Shorts México. Muchas felicidades, 14 años, no se dicen fáciles. Sí, pues bueno, ya vamos a cumplir 14 años, del 4 al 11 de septiembre, donde esperamos que nos acompañen, vamos a estar en 30 sedes de las 16 alcaldías en esa semana. Y pues sí, ha sido algo complicado por este cambio de horario. Nuestros cambios administrativos, nuestros cambios gubernamentales, pero siempre con la finalidad de seguir haciendo lo que llevamos 14 años en el festival y no vamos a dejar de hacerlo. Entonces, creemos que es muy importante que la gente conozca el cortometraje, que vea el cortometraje. En otros países se ve muchísimo, se comercializa muchísimo, hay canales exclusivos de televisión de cortos, los venden para dispositivos móviles, hay páginas de internet. Entonces, creo que en México tenemos mucho talento y mucho material para poder hacerlo y poder hacer una industria o conformar largometrajes con puestos de cortos. Entonces, creo que el objetivo es como juntarnos y hacer estas alianzas. Corríjame si estoy equivocada, pero además hay varias alianzas ya con algunos canales para poder exhibir también y que el festival llegue a otro público y gente que no pueda a lo mejor asistir y descentralizar de la escuela. Claro, creo que es muy importante el punto que tomas de descentralizar la cultura. Nosotros, por más que queremos llegar a más, no podemos llegar a más porque no tenemos ni los recursos ni el personal. Sí tenemos las ganas, pero nos absorbe también la ciudad, es muy complicada. Pero tratamos que en todos los puntos de la ciudad haya cortometrajes, que la gente los pueda ver, que sean accesibles. Y también, si la gente, si es muy complicado quizá por una cuestión de horarios, pues que los pueda ver desde su casa. Entonces, obviamente el cine siempre se va a ver mejor en el cine, en una pantalla grande, pero si no, por eso puedes verlos en dispositivos móviles. Tenemos un canal especial que nos da el Instituto Mexicano de Cinematografía a través de Filmin Latino, donde hay un canal de Shorts México, donde puedes ver cortos gratuitos, puedes ver los mejores cortos que hay ahí. Y también, a través de diversas alianzas que tenemos con Amigos de los Medios, este año van a ver un premio que va a dar un programa que se llama 24 por segundo, a través de un canal de cable, donde van a pasar el cortometraje, donde lo van a elegir. Entonces, lo hemos hecho con Azteca, lo hemos hecho con otras compañías, con Mexiquense, pero el objetivo es eso, acercarles el corto y llevárselos. Canal 11 va a tener una hora de programación, ¿no? De Shorts. Sí, 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 les vamos a dar una hora de programación que para nosotros es muy importante. Los directores están emocionados de estar en el canal 11. Entonces, imagínate, y otros canales. Bueno, los emocionan de cualquier canal, pero también los canales culturales, pues, es nuestro público ideal. Claro. ¿Qué es lo que buscas y qué tan complejo es hacer una selección? Porque imagínate, reciben muchísimos, muchísimos proyectos. ¿Y qué tanto son influenciados por tendencias de otros festivales? Pues, mira, nosotros hacemos, recibimos alrededor de 4.000 cortometrajes de todo el mundo. Nuestra selección de incompetencias son alrededor de 300, ni siquiera es el 10% de lo que vemos. Es mucho trabajo, es mucha satisfacción. Que sí nos lleguen, pero sí es muy complicado para poder ver y de todo el mundo. Yo siempre he dicho que no lo que se exhibe en festivales es lo mejor, porque es muy subjetivo. Aunque tengo un pool de especialistas, de gente que sabe de cine, en cuestiones técnicas, estéticas, de narrativa, pues, bueno, no quiere decir que los festivales, lo que elegimos todos, tenemos la verdad absoluta de lo que es mejor en cine. Pero creo que la gente no debe perder como desanimarse, mejor dicho, seguir intentando, porque quizá hay hasta cuestiones de tiempo que no permiten poner un corto, porque ya se nos pasa del tiempo que tenemos que poner. Entonces, nosotros tratamos, sobre todo tomamos en cuenta que el cortometraje sea original, no importa tanto cuánto cueste. Que sí transmita el mensaje que quiere transmitir, que sí te emocione con lo que quiere decir. Porque puede tener mucha producción, puede tener los actores más conocidos, pero si no tiene un impacto, no tiene esa calidad, no tiene ese poder de síntesis, pues, no lo seleccionamos en el festival.